Hola millonario, todos sabemos que la lotería es un juego de azar. Eso es parte de lo que la hace tan grandiosa. Cualquiera puede ganar, no se requieren habilidades. Pero eso no significa que ser inteligente no ayude a veces. Podría haber un secreto escondido en las reglas de un extraño juego de lotería si eres lo suficientemente astuto para descubrirlo y tienes algunas habilidades matemáticas. Esta es la asombrosa historia de dos personas que vencieron a la lotería. El año es 2011 y nos encontramos en la tranquila ciudad de South Dairfield, Massachusetts. De hecho, acerquémonos un poco más. Estamos en Jerry Place, una pequeña cafetería local. Dentro no está pasando mucho hasta que un hombre de unos 70 años entra. De repente, las cosas se vuelven interesantes. El hombre no había venido a tomar café. En cambio, quería 150 mil boletos de lotería. Aún más extraño, no esperaba comprar los grandes premios de Powerball o Mega Millions. En cambio, esperaba encontrar boletos para un juego oscuro llamado Cash Winfall. Un juego que había estado en funcionamiento durante 7 años, pero que solo había pagado su premio mayor de 2 millones de dólares en una ocasión. Pero Jerry Place no fue el único lugar en donde esto estaba sucediendo. Exactamente en ese momento, a la vuelta de la esquina en Sunderland, una mujer de unos 60 años había entrado por las puertas de Billy's Beer and Wine. También estaba dispuesta a gastar 307 mil dólares en boletos de lotería para el mismo juego oscuro. Ambos estarían de pie en el mostrador de su tienda elegida durante horas, mientras la máquina de lotería emitía lentamente un total combinado de 300 mil boletos para la misteriosa pareja. ¿Pero qué estaban haciendo? ¿Por qué gastar tanto dinero en un juego de lotería con un premio máximo de solo 2 millones que nadie ganaba de todos modos? Para responder esa pregunta, tenemos que retroceder unos años hasta el año 2003. Ahora estamos en Michigan, en una pequeña ciudad llamada Everett. Tan pequeña que podrías pasar por ella sin darte cuenta. Jerry y Marge Silvey eran novios en la escuela secundaria antes de decidir casarse y establecerse. Criaron una familia feliz e idílica, criando a seis hijos mientras administraban una tienda de conveniencia local en Main Street. En su tienda, Jerry manejaba el mostrador de cigarrillos y licor, mientras Marge preparaba sándwiches y mantenía los libros en orden. Disfrutaban de cada día administrando su pequeña tienda y criando a su familia, pero ahora tenían poco más de 60 años y pensaron que habían administrado su tienda el tiempo suficiente. Entonces la vendieron. Iban a retirarse sin un plan, descansar un poco y decidir qué hacer a continuación. Todavía no tenían un plan para su próxima aventura, cuando Jerry entró de nuevo en su antigua tienda de conveniencia. Ahora era solo un cliente, pero pudo notar algo nuevo. En el mostrador había un folleto de un nuevo juego de lotería llamado Winfall. Afortunadamente Jerry decidió recogerlo y leer las reglas de este nuevo juego de lotería. Jerry era la mejor persona para leer estas reglas. Claro, había dirigido una tienda de conveniencia durante años, pero eso estaba lejos de ser lo único que había hecho en su vida. En realidad era seriamente inteligente, y siempre había tenido una mente para las matemáticas. Era tan bueno en eso que había obtenido una licenciatura en matemáticas de la Universidad Western Michigan, después de la escuela secundaria. Entonces, mientras la mayoría de nosotros detendríamos dificultades para entender siquiera las reglas básicas escritas en el folleto de lotería, Jerry no solo las entendió perfectamente, sino que también notó algo interesante. En solo tres minutos había descubierto un vacío legal del que sabía que podía beneficiarse. Jerry esperó. Luego, un día, salió y gastó una increíble suma de 3,600 en boletos de lotería Winfall. Parecía una locura, pero volvía a casa con 6,300 dólares. ¿Cómo sabía Jerry que eso sucedería? Bueno, conoces los acumulados de la lotería, ¿verdad? Eso es cuando nadie gana el premio mayor, por lo que se acumula y se convierte en un parte del premio mayor del próximo sorteo, ¿verdad? Así como son los premios mayores de Powerball se vuelven tan grandes. Bueno, el juego de Michigan Winfall no funcionaba de esa manera. En lugar de acumularse cuando el premio mayor alcanzaba los 5 millones pero nadie lo ganaba, se redistribuía. Lo que eso significa que es el premio mayor que se divide entre los ganadores del premio de niveles inferiores. Entonces, por ejemplo, si eliges solo 5 de 6 números correctamente, normalmente ganarías alrededor de 2,000 dólares. Pero cuando el premio mayor se redistribuye a acertar 5 números, puedes ganarte decenas de miles de dólares. De hecho, para uno de los sorteos, acertar 5 números una vez otorgó un premio de 100,000 dólares durante una redistribución. Pero eso todavía no explica por qué Jerry estaba tan seguro de que no estaba gastando todo su dinero. Afortunadamente, fue lo suficientemente amable como para informarle a los medios de comunicación cómo hizo los cálculos. Dijo que calculó que jugar 1,100 dólares le garantizaba un boleto de 4 números coincidentes que le ganaba 1,000 dólares, casi recuperando todo el efectivo que había gastado. Luego dividió los 1,100 dólares entre 57, lo que indicó que tendría 18 o 19 boletos con 3 números coincidentes, lo que le ganaban 50 dólares cada uno. 18 de esos ganadores de 3 números significaban 900 dólares. Entonces invertía 1,100 dólares, sabía que matemáticamente obtendría un retorno de 1,900 dólares. Todo esto significa que comprar cierta cantidad de boletos durante una semana de redistribución significa que prácticamente estás garantizado de obtener beneficios al ganar muchos premios pequeños. Gasta medio millón de dólares en boletos y ganarás mucho dinero, pero tampoco necesitas tanto, como Jerry estaba demostrando. Claro, nos parece complicado, pero para Jerry es simplemente aritmética básica. Tres meses después sucedió otra redistribución. Esta vez invirtió 8,000 dólares en boletos de lotería y casi lo duplicó. Para entonces, más o menos tenía que contarle a Marge lo que estaba haciendo, pero ella dijo que no le sorprendía en lo absoluto. Sabía que era inteligente, pero extrañamente Jerry pensó que millones de personas lo habrían descubierto a estas alturas. No lo habían hecho. Literalmente era la única persona en la tierra que había descubierto cómo vencer a la lotería, pero no sería el único por mucho tiempo. Jerry decidió fundar una empresa llamada GS Investment Strategies y él y Marge comenzaron a jugar cientos de miles de veces cada vez que había una redistribución de Winfall. Pero no solo estaba jugando, también estaba registrando todas sus ganancias cuidadosamente para demostrar que estaba obteniendo enormes ganancias del juego. Y estaba viendo un gran éxito. Una vez gastaron 515,000 dólares y gastaron 853,000. Casi un 60% de retorno. Es bastante impresionante. Y aunque esa vez fue una victoria inusualmente grande, no hay duda de que estaban ganando mucho dinero. Cuando sus libros de registros estaban apilados y los boletos estaban guardados en grandes bolsas, Jerry se reunió con algunos amigos. Dado que había fundado una empresa, pudo vender acciones de la misma a familiares y amigos. Una acción se vendía por 500 dólares cada una, pero muchos compraban más de una. Al principio era solo una forma para que Jerry y Marge ayudaran a quienes tenían cerca a compartir su buena fortuna. Pero luego comenzaron a ir a Sugar Ray's Café, el lugar de reunión local. Allí se encontraban con inversores locales que también buscaban obtener una parte de la acción. Pronto, la empresa de jugadores de lotería se expandió para incluir a un abogado local, dos hermanos agricultores retirados y el propietario de una tienda de herramienta local. Gastaban grandes sumas. Uno de los hermanos le dio a Jerry 8 mil dólares para invertir y luego otros 6 mil para invertir en sus nietos. El propietario de la tienda de herramientas ganó lo suficiente para pagar la educación de sus tres hijos, además de la facultad de derecho para uno de ellos, solo con las ganancias que obtuvo jugando a la lotería. Para 2005 había 25 miembros en el club de Jerry que dividían las ganancias en proporción a la cantidad que cada miembro había invertido. Ahora era mucho más que amigos inversores locales adinerados. Un gerente de planta de fábrica, el vicepresidente de un banco y tres policías estatales también estaban involucrados. Pero muchas personas en la ciudad pensaban que el grupo entero estaba loco por gastar este tipo de dinero en boletos de lotería. Y tal vez tenían razón. Justo cuando el grupo estaba en su punto máximo, habiendo ganado millones después de ganar solo dos redistribuciones, ocurrió el desastre. El juego de Michigan y Winfall fue cancelado por la lotería estatal. Resultó que simplemente no estaban vendiendo suficientes boletos. Nadie quería jugar un juego que nunca pagaba un premio mayor. No tenían idea de lo que se estaban perdiendo. Esa fue la primera vez que Jerry se dio cuenta de que era el único que había encontrado lagunas en las reglas. Entonces, ¿había terminado para el grupo de élite de ganadores de la lotería? No exactamente. No mucho después de que se canceló el juego de Michigan-Winfall, uno de los miembros del grupo llamó a Jerry. Tenía algunas noticias interesantes. Había estado en Massachusetts y había encontrado otro juego de lotería llamado Cash Winfall. Le preguntó a Jerry si podían jugar en ese en su lugar. Entonces, Jerry se sentó frente a su computadora y leyó las reglas de este nuevo juego. En 10 minutos, había calculado mentalmente los números y había descubierto que era otro ganador. No era exactamente lo mismo y los premios mayores que se redistribuían. Solo llegaban a 2 o 2 millones y medio, pero aún valía la pena jugar. Había grandes ganancias por hacer. Entonces, la empresa se volvió y Jerry y Marge idearon un plan. Manejarían durante 14 horas, cubriendo 900 millas desde Michigan hasta Massachusetts. Cada vez que hubiera una redistribución y comprarían cientos de miles de boletos de lotería, Cash Winfall, para los miembros de GS Investment Limited en dos pequeñas tiendas locales. Y estamos de vuelta donde comenzó esta historia. Marge se detendría en Bill's Beer and Wine mientras que Jerry, por extraño que suene, iba a una cafetería llamada Jerry's Place al comprar boletos de lotería. Luego llevarían sus boletos a un hotel. Pero no era un elegante suite que te imaginarías al pensar en apostadores que ganan millones de dólares al descubrir un vacío en un juego. En su lugar, reservaban una pequeña habitación en un Red Roof Inn promedio y comenzaban a clasificar los boletos. Ambos revisaban cada boleto a mano durante increíbles 10 horas al día. Durante 10 días seguidos. Nunca adivinarías que ganar la lotería podía ser un trabajo tan arduo. Pero estaban dando resultados. En promedio ganaban más de 600 mil dólares en cada redistribución que ocurría 7 veces al año. No te preocupes. Haremos los cálculos por ti. Eso significa que se llevaban a casa asombrosos 4.2 millones de dólares cada año. Y lo mantuvieron durante sorprendentes 6 años. Incluso todo este éxito no fue solo un camino fácil. Las cosas comenzaron a cambiar gracias a oportunidades increíbles. Yuran Lu era un estudiante universitario en el MIT en ese momento. Estudiando ciencias de la computación, ingeniería eléctrica y como era de esperar, matemáticas. También era bastante famoso en el campus por quedar en segundo lugar en una competencia de ingeniería estilo guerra de robots con su pequeño robot llamado Kamikaze Bupi. También era un maestro de las bromas de alta tecnología. Una vez recupiló más de 600 contraseñas de estudiantes del sistema informático de la universidad y las envió a la administración del MIT solo para demostrar lo fácil que era hackear su sistema. En otras palabras, era seriamente inteligente, incluso entre otras personas inteligentes. Como parte de su proyecto de estudio universitario, estaba examinando las loterías y notó algo interesante. ¿Lo adivinaste? Había notado el mismo vacío que Jerry, a pesar de ser lo suficientemente joven como para ser el nieto de Jerry. Este joven se dio cuenta de que había enormes ganancias por hacer y decidió hacer exactamente lo que hizo Jerry. Fundó un sindicato llamado Random Strategies Investments e involucró a todos sus amigos en el fuego. Pero ahora, los medios de comunicación se habían enterado. The Boston Globe había escuchado rumores sobre estos inusuales sindicatos de lotería y comenzó a investigar. No pasó mucho tiempo antes de que tuvieran material suficiente para publicar su historia. Y como era de esperar, esto despertó sospechas de que había amaño en el juego. La gente común simplemente no podía creer que se pudiera ganar la lotería de esa manera. A sus ojos, tenía que ser algún tipo de delito organizado o incluso corrupción de alto nivel en el juego. Y los funcionarios de la lotería también comenzaron a sospechar. Estaban vigilando muy de cerca las tiendas de conveniencia donde se vendían todos los boletos y comenzaron a detectar problemas. En una ocasión, vieron a Marsh aparentemente operando la máquina de boletos de lotería por sí sola, lo que iba en contra de las reglas de la lotería. Uno por uno, encontraron una razón para retirar la licencia de lotería de siete tiendas en total, incluyendo Jerry's Place y Billy's Beer & Wine. Ninguna de estas tiendas quería que esto sucediera. De hecho, estaban obteniendo una comisión de esas ventas al igual al 5% de todo el dinero gastado en boletos de lotería. Eso suma cuando tienes a alguien como Jerry gastando millones en tu tienda. Los dueños de las tiendas estaban totalmente del lado de los apostadores y no querían que la lotería lo cerrara. Afortunadamente, la suspensión de sus licencias de lotería fue solo temporal, pero eso no ayudaría si se detuviera al grupo de Jerry. Jerry y Marge estaban preparados, sin embargo, sabían desde el principio que había posibilidades de una auditoría federal y se aseguraron de estar preparados. ¿Cómo? Bueno, manteniendo todos y cada uno de los boletos que compraron. Al principio, los guardaban en enormes bolsas de plástico en el piso de arriba de su granero, pero un día Jerry los examinó y decidió que eran tantos que el piso se derrumbaría. Entonces, lo trasladaron a otro granero y los almacenaron allí. Pronto, había de 60 a 65 enormes bolsas llenas de boletos. Cuando dejaron de apostar, tenían un impresionante valor a 18 millones en boletos de lotería perdedores guardados en su granero, pero afortunadamente no los necesitaron. Verás, sin importar cuánto quisieron la lotería que estuviera cometiendo un crimen, simplemente no lo estaban. En las semanas de redistribución, la lotería estatal de Massachusetts a veces pagaba más dinero del que obtenía, pero era totalmente legítimo. De hecho, fue su culpa por crear este vacío en primer lugar. Tanto el grupo de Jerry como los estudiantes del MIT simplemente estaban jugando según las reglas y ganando. Pronto, hubo un tercer sindicato en escena también y la banda del MIT fue la prueba de cuánto estaban ganando estos grupos. Durante más de 7 años jugando esa lotería solo en los días de redistribución, gastaron alrededor de 18 millones de dólares en boletos, pero ganaron 3.5 millones en ganancias. Claro, los funcionarios estaban desconcertados, habían estado buscando un delito, pero todo lo que encontraron fueron personas inteligentes que utilizaban las matemáticas para ganar la lotería. No había nada que pudiera hacer para detenerlos, porque las probabilidades de ganar de nadie se veían afectadas por estos grupos que compraban tantos boletos en semanas de redistribución. A pesar de eso seguían obteniendo ganancias. Al final, le dijeron a los medios que no se disculpaban por crear una lotería con este tipo de vacío. De hecho, tomaron un camino diferente y dijeron que sus clientes querían una lotería con mejores probabilidades de ganar, así que se las dieron. Claro, los dejaremos fingir que el vacío no fue un error. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, no pasó mucho tiempo antes de que la lotería del estado de Massachusetts decidiera cambiar a un juego diferente, uno que no tuviera un vacío fácilmente explotable para que las personas inteligentes aprovecharan de él. Ese fue el simple final de las asombrosas historias de Jerry y Marge. Pero a nadie le importó. La cantidad de dinero que había ganado para ese momento era impresionante. En total, antes de calcular todos esos impuestos complicados, el grupo de Jerry había ganado una asombrosa suma de 26 millones de dólares. Después de impuestos, el grupo había alcanzado más de 8 millones en ganancias. Estoy seguro de que no soy el único que amaría un bono como ese. Pero a pesar de su habilidad para los juegos de azar, el pequeño pueblo de Everard no se parece nada a Las Vegas. Ninguno de los miembros del grupo iba a gastar sus millones en mansiones relucientes o autos llamativos. Entonces, ¿dónde fue a parar la fortuna de Jerry y Marge? Bueno, no olvidemos que tenían 6 hijos, también tenían 14 nietos increíbles y otros 10 bisnietos. Esos son muchos niños que necesitaban muchas cosas y lo más importante, una educación. El éxito en la lotería de Jerry fue más que suficiente para demostrar cuán valiosa puede ser la universidad en las manos adecuadas. Entonces, eso es a dónde fue la mayor parte del dinero, lo cual fue cierto para la mayoría de los miembros del grupo. ¿Qué hacen en estos días? Sorprendentemente, aunque ya no juegan a la lotería, todavía se reúnen y todavía están jugando, pero ahora es menos como millones de dólares en boletos de lotería y más como unos centavos en un partido de póker mientras disfrutan del pastel de pollo de Marge. Aunque suena bastante bien y nunca se sabe con Jerry en la mesa, podría no pasar mucho tiempo antes de que descubra otro vacío en algún otro lugar. Los años que Jerry y Marge pasaron ganando la lotería tienen que ser una de las mejores formas de ganar la lotería. ¿No me crees? ¿Crees que sería mejor ganar un gigantesco premio mayor de Powerball que pasar 8 años ganando millones lentamente? Bueno, mira este video si quieres descubrir por qué deberías tener cuidado con lo que deseas.